Uso del multímetro Para el electricista es indispensable el uso del multímetro, también llamado tester o multitester, que es un instrumento de medición de magnitudes eléctricas. Con este instrumento se puede medir voltaje y amperes de corriente alterna y directa, resistencia y continuidad. Dependiendo del parámetro a medir, se selecciona si la energía es corriente directa o corriente alterna. Coloca la perilla al valor del rango a medir. Después coloca la terminal roja y negra en los bordes que corresponda y verifica el valor en el display o carátula. En corriente directa, sí es importante identificar el polo positivo y negativo. En cambio, en corriente alterna no es relevante y el voltaje se mide en paralelo. A manera de ejemplo, aquí se muestra cómo medir voltaje de corriente directa en una pila. Para poder utilizar el multímetro y medir el voltaje de un tomacorriente, necesitas seleccionar el tipo de medición, es decir, corriente alterna. Luego, colocar la perilla al valor del rango a medir. Coloca la terminal roja y negra en las terminales del tomacorriente y verifica el valor en la carátula del multímetro. En corriente alterna, el voltaje oscila entre 127 volts más menos el 10%. Para que tu medición sea precisa, te recordamos que Mientras estés realizando mediciones, no cambies la perilla. Mantén firmes las puntas mientras se realiza la medición. No toques el área de medición con las manos. Esto ayudará a cuidar tu equipo. También, usa el multímetro para medir resistencias. Por ejemplo, para probar si un fusible está en buen estado, posiciona la perilla en resistencia. Coloca las puntas en los extremos. En la carátula aparecerá una lectura y se escuchará el timbre del equipo, si es que éste cuenta con él. También puedes saber si un conductor está roto. Prueba conectando el multímetro en los extremos. Observa que en la carátula haya lectura y que se produzca el ruido del timbre que te indicará continuidad. Invertir en esta herramienta y explorar sus facilidades te redituará en seguridad, eficiencia y ganancias. Además, a tus clientes les dará la certeza de las condiciones físicas y eléctricas de su instalación, mejorando la percepción sobre tu trabajo. Gracias. 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 Gracias.